Gracias, gracias amado Francis Carolina y a todo el equipo de producción y gracias a usted que siempre está ahí viéndonos en vivo en el canal 10 y a través de nuestras redes sociales. Miren varios temas que tratar en el día de hoy, es que esto es un lunes muy cargado. Primero, la francachela, la bebedera que se está dando en la República Dominicana, qué vergüenza, la cultura dominicana, tenemos que comenzar a romper con esa cultura del desorden, del atraso, de que a usted le digan una cosa y haya que esforzarlo, haya que darle palos para que usted haga lo que le corresponde. Quisiera que me coloquen los videos de la gente bebiendo romo en horas de la noche. Una, violando el distanciamiento social. Dos, violando el toque de queda y respetando la autoridad y respetándose a sí mismo y respetando a su familia porque miren ese grupo de gente que no sé si llamarle gente. ¿Te estoy diciendo muy exagerado, Perenice? ¿Algo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé si llamarle gente. Señora, porque es que lo que nos diferencia a nosotros, es que lo que nos diferencia a nosotros de los animales es el raciocinio. Y entonces, si usted no razona y no entiende que no debe estar ahí juntándose con gente en un momento de pandemia, entonces yo como que dudo que haya separación entre esa gente y los animalitos. Pero mira, hay que analizar una cosa. Una de las teorías más celebradas de Aristóteles era que el hombre era un ser eminentemente gregario. Los seres humanos no podemos vivir solos. Decía él, solo un bruto o un dios puede vivir solo. Un bruto porque no le importa la sociedad y un dios porque no la necesita. Ajá, qué bien. Lo que te quiero decir es... Le acabas de buscar la fórmula y la excusa a ese grupo de gente... No, no es eso. Que están juntándose ahí, no por Dios. No, no es eso. Yo creo que ese planteamiento ahí no cabe, porque no estamos hablando de que para toda la vida es que vamos a estar así. Es un asunto de momento. Es un momento determinado. Así que... Pero eso no es solamente eso que ocurre en semana. Ha ocurrido a mi querido y admirado Aristóteles, uno de los filósofos que más he leído mi vida. Ha ocurrido en el país entero y no tiene control. Ya lo dijo el director provincial de salud aquí, que Chubasca está flojo, el ministro de Interior y Policía. Eso lo vamos a hacer noticia ahorita. Lo dijo él, está flojo. No, yo lo dijo él. Está flojo. Bueno, a la gente, por favor, por favor, acudan, apelen a su conciencia. Por favor, eviten contagiar a los viejitos que están en la casa, a la gente que está enferma, a los vulnerables. Si usted no está pensando, por lo menos piensa en su mamá, en su papá, en su abuelo, en sus hermanos, que posiblemente no tengan la misma, si se quiere, fuerza, ¿verdad?, para combatir este virus. Caramba. Por otro lado, en Montecristi, el senador José Antonio Pimentel Gómez, mejor conocido como Moreno Arias, del PRM, pero pudiera ser del PLD o de la Fuerza del Pueblo, del que sea, sea Moreno Arias. Se aparece en el cuartel, oigan esto, aparece en un familiar de él, un allegado, con un historial de agresión, apuñaló dos personas, si tienen el video muchachos, apuñaló dos personas, y a uno lo hirió en la cabeza. Y este hombre, bueno, con una orden de arresto, emitida por un juez, es apresado, y el senador va al cuartel, no solamente va y lo busca, sino que también toma los nombres, y trapea el piso con los militares que están ahí, diciéndoles que ellos son el gobierno, y que ellos son el PRM, y que ellos tienen el control, y que, y ahí concuerdo con mi compañero Francis Rodríguez, que este hombre debería estar siendo sometido a un juicio político. Este hombre, ese senador del PRM, y repito, pudiera ser del PLD o del reformista o del que sea, el senador, debería hoy estar siendo sometido a un juicio político. Pero no solamente eso, sino que el presidente Luis Abinader debería pronunciarse con relación a esto, porque ese es su senador, aunque diga que no, es a los senadores a los que le invitan a reunirse, cuando él quiere bajar una línea, es a ellos que lo llama el palacio. Y que esto pase así por así, pero lo que me preocupa de esto, atención Israel Puente desde Venezuela, ustedes que han sido víctimas del control de los medios de comunicación, lo que me preocupa no es eso, es que los medios de comunicación están todos callados, ponmelo periódico ahí, todos. El listín diario no coloca la información de lo que hizo este senador, ah, coloca solamente la respuesta que dio el ministro, denle para abajo para que ustedes vean, solamente coloca la respuesta que dio el ministro diciendo, no, 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 yo no tengo que ver con eso, eso fue el senador. O sea, para que ustedes vean a dónde estamos, ahora mismo, ellos que criticaban a los medios de comunicación antes de estar vendidos, tienen el control de los medios de comunicación. búsquenme en un periódico que no sea el diario libre, el nuevo diario, que me busquen, miran cómo están los titulares, Abinader saca buenas notas en su gobierno, y bla, 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 pero nadie se preocupó en publicar. Bueno, ahí creo que lo veo. Amenaza que lo subieron hace par de minutos. Pero eso en este fin de semana está corriendo. Se lo callaron y solamente publicaron la parte del ministro de Interior y Policía diciendo que él no tenía nada que ver con eso. Eso es para que ustedes vean, y entremos para acá muchachos, cómo se están manejando los medios de comunicación con este tipo de casos. Ese hombre hoy debería estar siendo llamado a un juicio político. O sea, cómo va, tú le buscas una gente que está preso con una orden judicial y tú le buscas, atento a que tú eres la autoridad, que tú eres el senador y que tu partido es el que está en el poder. Señores, pero por Dios. Y que es un canchanchado. Y sí, y que ya ya hablé con el ministro de Interior y Policía. ¿Por qué es esto? Debería el partido, ¿verdad? Interpelar a este hombre. Y el Senado también debería... Juicio político contra él. Porque así no se puede, señores. Así no se puede. ¿Cómo es posible que una gente tenga la capacidad, tenga el poder en este país de obstruir la justicia? ¡No! ¡Dame ese preso! Yo creo que ese preso es mío. Con una orden de arresto. Con violencia. Luego de apuñalar a dos personas y herir a otro en la cabeza. Y tú ahí lo buscas, la autoridad. No, señora. Ahí sí no podemos llegar. Y eso sí no lo podemos permitir. Independientemente de que ahora, bueno, los medios, con la cuestión de que le está entrando por aquí por educación, que por cierto hay que decirlo. Los medios de comunicación viven de la publicidad. Eso se entiende. Pero no se puede negociar la opinión. Es como aquí, que aquí tenemos libertad absoluta para decir lo que pensamos. Aquí no se coarta. Pero tenemos que tener cuidado con que se siga manejando el gobierno. Los que antes criticaban, porque por eso eso lo digo, que antes criticaban la bocina, los medios de comunicación. Pero ahora son ellos los que tienen el control absoluto de una gran parte de los medios. Lo que decía nuestro compañero Franci hoy, de Duca. Tienen canal de televisión, Duca. Se está beneficiando de todo. Y van a denunciar. Van a denunciar lo que realmente está pasando en el año escolar. Que el contenido realmente es un contenido, si se quiere, cultural. ¿Verdad? O sea, que lo que realmente debe conllevar ese año escolar no se va a poder impartir. Ellos lo saben, pero nadie lo va a denunciar. ¿Por qué? Ah, pues no les conviene. Porque es un negocio lo que hay de parte y parte. Así que atención. Con relación a esto, esperamos. Que ahí hay dos para el ministro de Interior y Policía. Lo del control social. Con el desacato, la bebedera que hay en la calle. Y esto, de que un senador tenga el poder de ir a buscar a un preso. Violando una orden judicial de un juez. Tenemos que ponerle un freno. Porque si no, vamos a volver a la venganza privada. Donde la gente va a decir no, pero siempre a que lo suelten. Mejor voy yo y le doy su... Si yo fuera el director de la policía, cancelo a los policías. ¿Lo cancelan los policías? Claro. Porque los quienes faltaron a su deber fueron ellos. No, pero el teniente se defendió. Y le dijo, distinguido, yo estoy cumpliendo con mi deber. Lo soltaron. Bueno, lo entregaron. No se tiene como la información precisa si lo soltaron. Es que donde manda el capitán no manda... Sí, pero si ellos lo entregaron, esa información no se ha dado. Sí, lo entregaron. Bueno, si lo entregaron yo como director de la policía en los zapatos del director, cancelo los policías. Porque quienes faltaron... Espérate, quienes faltaron a su deber fueron los policías. Yo... Tú no puedes aceptar que ningún tipo que venga con el rango que tenga, le diga a un policía, entrégueme un preso. Es un senador de la república. Pero qué importa. Esa no es la función de un senador. Y le tomó los nombres. Esa no es la función del senador. Deben de haber dos sanciones a los policías y el congreso al senador ya. Ah, bien, pero es un problema del congreso. Ahora, yo como jefe de la policía... Yo entiendo el punto de... Cancelo los policías. Amado... ¿Para qué? Para que otro día no se produzca. Amado, recuérdate aquello, lo del deber del garante. En este caso, la responsabilidad va a caer siempre sobre el que tiene la autoridad mayor, que es el senador. No podemos vincular ahí a los pobres policías, a un teniente, que sabemos qué es lo que hace el poder político con los tenientes. Bueno. Bajar en el piso con ellos. Bien. No podemos cargarle a ellos la culpa de la responsabilidad que realmente debe recaer sobre la autoridad, que es el senador. Tratémoslo más adelante.